Con este merengue vengo a demostrar Con este merengue vengo a demostrar Hay que la música nuestra es muy popular 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 ¡Eh! ¡Lleva Donilo! Yo vivo cantando, sienta de acorrido Yo vivo cantando, sienta de acordeo ¡Ay! Porque yo la llevo en mi corazón ¡Ay! Porque yo la llevo en mi corazón ¡Ay! Porque yo la llevo en mi corazón ¡Ay! Porque yo la llevo en mi ¡Tú también la llevas en mi! ¡Ay! ¡Agda! ¡Ay! ¡Agda! ¡Agda! ¡Ay! ¡Agda! No sé Nicolás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no can Y julio Zui el abusador Todo terreno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!